Bienvenidos al seminario web de entrenadores de Olimpiadas Especiales. Bienvenidos al seminario de la Universidad de Olimpiadas. Bienvenidos al seminario de la Universidad de Olimpiadas. Bienvenidos al seminario de Olimpiadas. Bienvenidos al seminario de Olimpiadas. Bienvenidos al seminario de Olimpiadas. Gracias. Gracias. So, if I may, thank you very much again. Gracias. 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 我們要怎麼稱呼這樣的一個很好什麼樣才算是一個很好的一個擁有一個很好的一個這個關系我們看到下一個這個點我們來做一個這個回覆Rose的一個這個教練運動人關係是什麼樣子的大家可以透過利用聊天室的功能來做發言 重要的一個重要的重要的一個一個字呢來訴說怎麼樣來解釋教練和運動員的關係優質的一個關係那這也可以讓我們更清楚去瞭解你們每一個人的一個看法 讓我來跟大家分享我們在研究當中所發現的我們呢有花了非常多的時間很精力呢來在這方面呢來做一個這個研究所以呢我們在一個教練還是運動員呢在不同層級的一些教練和運動員呢我們都有做一些訪問 然後呢我們在透過呢這樣子的一個這個問卷調查呢和研究當中呢我們呢呃 它抗結出那個這個個框架呢它這個みんな我們好像呢還在一個證 różne一個�utch Bereopod 質オ해주 Presents Our lesson Maker And Comp queringanos We here Our lesson 只能 челов 即わか裂的一個純ゴel room ね我們是下一個這個 column的對個轉的框中可以看到祕訪點到我們呢可以看到這個我們有一個總統的精好 and complementarity recruiting andrawри 我們呢有著一個呢親自呢親鏡呢親近呢同向承諾を補補補補集情 Y esto es un aspecto de cuatro diferentes. Es un aspecto de la forma muy aparente. Los similares son más aparente. A la sensación de la relación de la relación entre los autores y los alumnos y los alumnos. A través de la relación entre los autores y los alumnos y los alumnos, y la sensación de los amores, en la relación de los amores y los alumnos. En este caso, en este caso, en este caso, hay cuatro puntos muy importantes de este caso. Es decir, adiós, 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 adiós y adiós. Este es el caso de este caso, en este caso, en este caso, más importante de este caso. Para que el entrenador puede con el entrenador más bien con el entrenamiento. So if something with respect and appreciation to life are not quite there, then perhaps if... If something with respect, appreciation, andicios are not quite there, then perhaps no problema. Do you know the respect and respect, listening and appreciation, and love not quite there? Of course she does not at but at least with respect and value. So they say that they have theora and with respect andPodsidental influences are not quite there. So it looks like it will Not so well as optimal. So think about it, how the channel will come from your own relationships to your own relationships? So let , we can start, what we need to call themselves? Let me think of how similar that a relationship with a relationship that we developed with what is our relationships are. Can you we remember? y el compromiso de la ley 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 que nos permite compartir un poco de una relación y un pensamiento para que puedan tener un buen tiempo en este momento en este momento en el momento de la situación o cuando el equipo de la ciudad ¿Qué es lo que se puede hacer con el entrenamiento? Esto es determinado la decisión de eso. y bueno y bueno prensa y de en este ni part en este en este en este el En el último paso, la pasión del ejercicio которых es un segmento de la idea de sus planes. Es que estamos en el paso del ejercicio Este es un ejercicio. La siguiente forma es irá confirmar ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 I'm really happy to be here today. I'm really happy to be here. I'm 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 happy to be here. I have a full online training program. I am happy to be here. I'm happy to be here today. pero también hay muchas dificultades, pero también hay muchas dificultades que se han realizado. as they consider their physical disability and I really I need for individual treatment. You will get for sure some parallels to your work as Special Olympic coaches, not just the governance parallels between not linked to the Olympic Federation. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Y esto es muy importante, y esto es un efecto muy importante. En este grupo, tenemos muchos recursos de la comunidad. que se debe de tener un respeto porque somos un grupo y luego quiero hacer un comentario que hay algunas cosas que se trata de pensar en diferentes los que se trata de un lugar y hay que hacer un problema que se debe de tener un problema No tienen que decirles que su fuerza que intento hacer efectivamente para las personas que han estado agradeciendo y si, no han revelado nada más de acuerdo Y aún no han dicho eso Ni si, no han dado cuenta No hay que hacerle más De que se Erin, no han sido Hay que ser más correcto Y sí, sí, sí No hay que ser más claro Y sí, sí, sí No hay que ser más normal Y sí, sí, sí No hay que ser más claro Y sí, sí Nú, sí, sí Y sí No hay que ser más rápido Y sí Sí de un trabajo que se puede hacer una carrera pero no es mejor para los adultos si alguien les ll 4000 que se puede hacer una carrera de una carrera y también no es un gran cof de un equipo que no es muy bueno porque el equipo no quiere el equipo de unador y también no es un buen porque el equipo no es un buen y siempre está haciendo todos los que están haciendo todos los que están haciendo En el entrenamiento, ellos también quieren hacerlo perfecto, pero el error es en su lugar, no es lo que ellos quieren. Por eso, nosotros siempre necesitamos tener un buen trabajo para ayudarles a la ayuda y ayudarles a la ayuda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y en el final, probablemente uno de los más difíciles de acción, es decir, que el entrenador debe ser un ejemplo para los jóvenes. Y les enseñarles que tienen un trabajo ethic, para que puedan tener un buen trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.